Conectando el país todos los días, conectando todos los días Suéltalo, mi carácter aquí se va a formar, este año nos volvemos a conectar Empoderándote siempre, Tom Perú, conectamos con la gente como tiene que ser Evolucionando, nos vamos adaptando, al presente y al futuro, eso yo te lo aseguro Con el consumidor conecto, y le ofrezco soluciones cara a cara en directo Conectando el país todos los días, con herramientas digitales y en la calle de alegría Conectando todos los días, con herramientas digitales y en la calle de alegría Empoderándote siempre, Tom Perú, conectamos con la gente como tiene que ser Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a toda nuestra fuerza de venta Sean bienvenidos nuestros representantes, emprendedores, directores, líderes de distrito Y por supuesto todos nuestros líderes de negocio Vamos a dar inicio a este Topper Conecta de semana 49 Mueve que por favor no se pueden ir, no se pueden desconectar en ningún momento Porque les tengo una noticia que la van a conocer hasta el final Así que damos inicio con este Topper Conecta, arrancando con la energía de nuestra canción tema Conectando el país todos los días, conectando todos los días Suéltalo, mira la que aquí se va a formar Este año nos volvemos a conectar Empoderándote siempre, Tom Perú Conectamos con la gente como tiene que ser Evolucionando nos vamos adaptando Al presente y al futuro, eso yo te lo aseguro Con el consumidor conecto Dale, dale, dale Y le ofrezco soluciones cara a cara en directo Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Encoderándote siempre, Tom Perú Conectamos con la gente como tiene que ser Y nada no detiene Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Nuestros productos son los mejores Y cada vez son más innovadores Nuestros productos son los mejores Seguimos innovando, somos precursores Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Conectando todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Brindar oportunidades es la clave del éxito Brindar oportunidades es parte de nuestro crecimiento Dale empoderándote siempre, Tom Perú Conectamos con la gente como tiene que ser Conectando el país todos los días Con herramientas digitales y en la calle que alegría Bueno y todos nuestros clasificados de la cumbre Ya próximamente vamos a celebrar y a bailar todos juntos esta canción Y más sorpresas que vamos a tener Pero arrancamos nuevamente iniciando con eso Que le apuntamos día a día y es a ganar dinero Y es a ganar con este catálogo 13 tan especial que tenemos con una ofertación impresionante Y es por eso que recuerden siempre mantenerse en nuestros niveles foco Nivel base, nivel plus y nivel max Porque en estos niveles es donde vas a obtener los mayores porcentajes de ganancia Con las herramientas adicionales a las cuales tú accedes en cualquiera de estos niveles Como lo son activadores, set especiales de catálogo, flete gratis en el nivel max Así que no se lo pueden perder Saquen esa foto y enfóquense en las ganancias que pueden tener Que en cualquiera de estos tres niveles son ganancias por encima de un 70% Que solo te ofrecemos aquí en Tupperware Y para complementar esas ganancias como se los dije Tenemos una herramienta espectacular que es nuestro activador Y recuerden que solo por este catálogo número 13 Tenemos tres espectaculares opciones de activadores desde el inicio Para que elijas la que más desees Así que aprovechemos esta gran oportunidad del catálogo 13 Y nuestra primera opción es esta maravillosa jarra Luxury Con esta apariencia, mejor dicho, de cristal Espectacular para llevar a la mesa Y lo mejor su precio, una jarra valorada en $134,900 pesos Pero tenemos otra opción adicional Y este es un espectacular producto Un producto que tuvimos en el Super Semanas De nuestro Tupper Connecta del 2021 Y es el contenedor multifuncional ¿Por qué multifuncional? Porque sirve para servir, para transportar, para refrigerar, para marinar Mejor dicho, es un contenedor espectacular Con una gran capacidad Y lo mejor su precio valorado en $230,900 pesos Y nuestra última opción como activador Tenemos este lindo, lindo, lindo termotwist Que tiene un espectacular mensaje Y está valorado en $99,900 pesos Así que recuerda Cualquiera de estos tres activadores Podrá ser tuyo Si llevas tu monto de pedido a nivel base $315,000 pesos o más Vas a pagar por cualquiera de los tres $24,900 pesos Pero como la mayoría se apunta al nivel plus Por el pedido de $405,000 pesos o más Vas a seleccionar el que tú quieras Completamente gratis Así que no pierdas esa gran oportunidad Y eso no es todo Porque también tenemos nuestros set especiales Del catálogo número 13 Y en el nivel base Por montos de $315,000 pesos o más Vas a pagar tan solo $45,900 pesos Por este maravilloso set La Jarra Murano y el Ultratazón Jumbo Un set valorado en $115,800 pesos Pero como la mayoría dice Yo quiero, mejor dicho El set del nivel plus Pues tenemos tres opciones Tenemos una opción A Muy bella Para servir a la mesa Tenemos esos Set de cuatro vasos Floresta Tenemos un tazón modular mediano Este set espectacular Del tazón ilumina mediano Y el tazón ilumina Tazóncito ilumina Que hace juego perfecto Y que caza en el mediano Y es un set valorado en $196,600 pesos Pero tenemos también la opción B Y es una opción especial para preparar Un classic bowl Nuestras super medico charas El ultratazón El ultracolador plus Y lo mejor su precio Valorado en $205,400 pesos Y finalizamos con la opción C Y ese es el espectacular set Para transportar Y acá tenemos un eco infusor Un eco twist de un litro Producto de lujo Un plato micro flash Y una taza micro flash Es un set valorado en $100 Más de $190,000 pesos Así que no se lo pueden perder Recuerden Cualquiera de estos sets De nivel plus Puede ser tuyo Por el monto de pedido De $405,000 pesos o más Y vas a pagar Tan solo $59,500 pesos Así que ya vimos Esas opciones de ganancia Que tenemos Solo en este catálogo Número 13 Y ahora llegó la hora De seguir dando ese regalo Y que mejor regalo Que darle a la gente La oportunidad de que se vincule A Topperware Que mejor regalo Que decirle a las personas Tengo la mejor oportunidad De negocio para ti Y es por eso que Debes invitarlos A que hagan parte De este negocio A que hagan parte De Topperware Y tenemos dos espectaculares Sets de ingreso Dos sets valorados En $50,000 pesos Que es lo que va a pagar La persona Qué pena No valorado Sino lo que va a pagar Y el primer set La persona paga $50,000 pesos Y va a recibir Un ecotuis de un litro Y un plato micro flash Con divisiones Adicional a su catálogo 13 Por este set Ya va a tener De inmediato Una ganancia De $44,400 pesos Y tenemos como segundo set La persona Paga $50,000 pesos Va a obtener Nuestra mini fresquita Nuestro batilisto Y nuestro catálogo Número 13 Y es un set Que le va a dejar Una ganancia inmediata De $47,800 pesos Así que son dos sets Completamente Assequibles Para todo el público Invitemos a toda la gente Y demos ese regalo De unirse A esta gran familia Topperware Y bueno Para avanzar Vamos a dar inicio A nuestros primeros sorteos Y recuerden siempre Pedirles el link De registro A tu líder A tu director Ingresas tus datos Y ya así de simple Puedes participar Y damos inicio A continuación En pantalla Nuestros primeros ganadores Felicitamos a Salomé Vivas A Angie Paola Romero A María Elda Peláez A María Francisca Mosquera A Martín Roberto Carlos Beltrán A Edith González Pernilla A María Victoria Sánchez A Juan David Felipe Beltrán A Isabel Cristina Rojas A Cruz Elena Banegas A Clara Gutiérrez A Carmen Lucía Nieves A Doris Amelia Villegas A Cristian Manuel Peña Y a Georgina García Felicitaciones a nuestros primeros ganadores Y quédense conectados Porque tenemos más sorteos Y bueno Llegó también una sección muy especial De Seto Per Conecta Y es el de conocer Nuestro producto de la semana Que es este maravilloso Cernidor Chef Y como lo vemos Es un producto espectacular Tiene esa asa ergonómica Para que lo puedan manipular De una manera más sencilla Esa tapa que nos ayuda A cubrir todos los ingredientes Que necesitamos Muy importante esto La tapa inferior también Para almacenar Cuando no la tengamos en uso Y es un recipiente Para cernir En la parte inferior O tamizar Diferentes ingredientes Así que no lo puedes perder Mírese y cierne O tamizas harina El azúcar glas El cacao Y ahí ustedes tienen Varios productos Para hacer unas recetas Espectaculares Así que no podemos perdernos Este maravilloso Producto de la semana Bueno y ahora Continuamos con esta sección Que es tan especial Para toda nuestra fuerza de venta Así en nuestra sección De reconocimientos especiales Por los resultados obtenidos En nuestro catálogo Número 12 Y para esta sección Quiero darle también La bienvenida a Marcela Nuestra directora comercial Que nos va a estar acompañando En estos grandes reconocimientos Y dando inicio Con nuestro nivel de directores Donde vamos a reconocer Al top 5 de directores Con mayor crecimiento en ventas Versus el año pasado Marcela, bienvenida Muchísimas gracias John Un saludo especial A todos ustedes Para mí era muy, muy, muy Y es muy importante Estar aquí Haciendo estos reconocimientos A todas estas personas Que se han destacado En este catálogo 12 por sus resultados Y siguiendo entonces Con este primer grupo De directoras En el quinto lugar De nuestra región genial Reconocemos y felicitamos A Angélica Rocío Uribe Ahora nos vamos Para nuestra cuarta posición Y ese cuarto lugar Se queda para la región Caribe Y felicitamos a Nibis Herrera Bueno y en el tercer lugar Con el mayor crecimiento en ventas En el 2021 Tenemos de la región Fiesta A Maide Ordoñez Y ahora cambiamos nuevamente de región Y nos vamos para la región genial Y felicitamos a Carol Jerez Bueno y ese primer lugar Se queda para la región Transformando Sueños Con Beatriz Elena Patiño Felicitaciones Beatriz Por ese primer lugar Bueno y siguiendo con estos reconocimientos Especiales de nuestro catálogo número 12 Vamos ahora a reconocer A los cinco mejores directores En crecimiento En número de activas También versus el año pasado Versus el 2021 Así que cuéntanos John Bueno Marcela Pues nos vamos felicitando Primero que todo A nuestro quinto lugar Y es para la región Fiesta Y felicitamos a Sandra Milena Díaz Bueno y en el cuarto lugar Este lugar se queda para la región Transformando Sueños Con Gloria Inés Gómez Felicitaciones Gloria Ahora nos vamos para nuestro tercer lugar Y cambiamos nuevamente de región Ha estado muy variado estos reconocimientos Y nos vamos para la región Caribe Felicitando a Nori Cecilia Manjarrez Bueno y en el segundo lugar Nuevamente de la región Caribe Repite reconocimiento Nuestra querida directora Nibis Herrera Felicitaciones Nibis Y ahora vamos a conocer ese primer lugar Ese director con mayor crecimiento En número de activas Versus el 2021 Y se queda en la región Fiesta Y es para nuestra directora Carol Jerez Felicitaciones Carol Y que sigas en esa senda de crecimiento Y ahora cambiamos de nivel Y vamos a arrancar reconocimientos De nuestros líderes de distrito Y damos inicio reconociendo A nuestro top 3 de líderes de distrito Con mayor crecimiento en ventas Versus el catálogo 12 del 2021 Así que iniciemos Marcela Bueno en el tercer lugar De la región Caribe Tenemos a nuestra querida Jaylee Bessinger Felicitaciones Jaylee Nos vamos ahora para nuestro segundo lugar Y cambiamos de región Y en esta ocasión Esa segunda líder con mayor crecimiento Versus el 2021 Se queda de la región Fiesta Y es para Sonia Pinzón Felicitaciones Sonia Bueno y en el primer lugar Bueno y en el primer lugar Con el mayor crecimiento en ventas Frente al catálogo 12 del 2021 Tenemos de la región Fiesta A nuestra querida líder del distrito María Esther Montilla Felicitaciones María Esther Y ahora pasamos con unos reconocimientos Muy especiales Para otro nivel de nuestro plan de carrera Para nuestros queridos emprendedores Vamos a iniciar estos reconocimientos Con nuestros cinco emprendedores Que han tenido la mayor venta Durante el catálogo 12 en Colombia Cuéntanos John Así es Marcela Y damos inicio felicitando De la unidad Luz y Sol A la emprendedora Julis Janet Herrera Felicitaciones Julis Y en el cuarto lugar De la unidad Luz y Sol Tenemos a Mautón Elisee Agenú Felicitaciones y te pido disculpas Si pronuncié mal tu nombre Continuamos ahora con nuestro tercer lugar Y se queda para la unidad COSE Felicitamos a la emprendedora Inés Nuncira Guerra Bueno y en el segundo lugar De la unidad DICIS Felicitamos a Milena Rodríguez Y nos vamos ahora a conocer Ese emprendedor con mayor venta En este catálogo número 12 Y se queda de la unidad Topper Ediver Y es para Laura Daniela Palacios Felicitaciones Laura Y ahora vamos a continuar También con este nivel de emprendedores Reconociendo a esos 5 emprendedores Con el mayor reclutamiento en Colombia Esos emprendedores que ya están Formando esos equipos Para seguir avanzando en nuestro plan carrera Así que iniciemos Marcela Bueno así es Este reconocimiento es muy especial Para esos emprendedores Que comparten esa oportunidad de ganancia Con otras personas Que las invitan al negocio Que empiezan a crecer Haciendo crecer a otros Felicitaciones a todos Y en el quinto lugar Tenemos de unidad bendecida A Clara Inés Díaz Felicitaciones Nos vamos ahora a felicitar De la unidad Bienestar Topper A la emprendedora Ana Tulia Arevalo Felicitaciones Y en el tercer lugar De la unidad Nuevos Retos Tenemos a Omaira Rojas Pavón Felicitaciones Omaira Continuamos con nuestro segundo lugar Y se queda de la unidad Ventura Para IDI Alberto Gómez Felicitaciones Bueno y este primer lugar Se queda para la unidad Nuevos Retos Y felicitamos a ese emprendedor Con mayor reclutamiento En nuestro catálogo número 12 A José Gregorio Dugarte Felicitaciones José Gregorio Bueno y ahora vamos a continuar Con un programa espectacular Que tenemos Recuerde toda nuestra fuerza de ventas Estamos en modo crecimiento Y por eso les traemos Crece y Gana con Topperware Y es ese programa Para el desarrollo De nuestros futuros directores Topperware Así que recuerda Que queremos que hagas parte De esta maravillosa oportunidad De crecimiento Es un programa Donde vas a crecer Personal y profesionalmente Donde te vamos a dar Esas herramientas De crecimiento Para que tengas un negocio Sólido Sostenible en el tiempo Y lleno de éxito Y es por eso que este programa Es para todos nuestros representantes Y emprendedores Que estén buscando crecer Si tú estás buscando crecer Levanta la mano Llama a tu director Contacta a tu líder Y dile Quiero hacer parte de Crece y Gana con Topperware Quiero ser un director Topperware Quiero tener independencia económica Quiero crecer personalmente Quiero formar equipos Quiero ganar más dinero Y todo eso es lo que puedes tener Con este maravilloso programa Donde de la mano Te vamos a llevar Durante cuatro catálogos A que llegues a esa meta Vas a tener Entrenamiento personalizado Te vamos a dar Ese seguimiento A tus avances Te vamos a enviar Reportes Para que sepas Cómo va creciendo Tú y tu grupo Así que no puedes perder Esta maravillosa oportunidad Así que es muy sencillo Pídele a tu líder El link Para que te inscribas A este programa Empieza a mantener A tu equipo Junto y activo Recluta Brinda la oportunidad Vincula personas Para que con eso Logres cumplir Esos objetivos de crecimiento En cada catálogo Y tenemos bonos especiales Bonos en dinero Para las personas Que van alcanzando Las metas Del programa De Crece y Gana Con Topperware Así que no pierdan Esta oportunidad Sigan creciendo En este maravilloso nivel Y como se los dije Van a estar acompañados De sus líderes De nosotros Como compañía Con esas reuniones Periódicas Con los reportes Con reuniones De reconocimiento Para que sigas Fortaleciendo Y creando Ese grupo Que te va a llevar Al éxito Así que recuerden Hagan parte De Crece y Gana Con Topperware Y ahora nos vamos Con nuestros Segundos sorteos De la tarde Así que a continuación Nuestros segundos ganadores Iniciamos felicitando A Erika Patricia Maya A Dora Franco A Jorge Leguizamón A Tatiana Martínez Aparicio A William Lara A Fabiola Prieto A Linda Vidal A Paola Gamboa A Rosemary Reaño Felicidades también A Junia López A Xiomara Vega A Agustín Parada A Ingrid Eyes A Cristian Joana Roa Y a Liliana María Torres Felicitaciones a todos Síganse inscribiendo Semana a semana Para que tengan Esta oportunidad De ganar En nuestros sorteos Y vamos a continuar Con una sección Muy especial Que tenemos A cierre de cada catálogo Y es esa sesión Donde brindamos tributo A esos nuevos Emprendedores A esas personas Que se vincularon Que dijeron Hago parte de Abordo Que estuvieron activos Sus tres catálogos consecutivos Que cumplieron Esas metas de ventas Y que desde este catálogo Trece ya disfrutan De un 33% De ganancia De sus ventas Así que a continuación En pantalla Felicitamos A todos los nuevos Emprendedores De la región Caribe Toma una foto De esta pantalla Siéntete orgulloso De avanzar En este nivel Carrera Y sigue creciendo Con Tupperware Felicitamos también A todos los Emprendedores Nuevos De la región Encuentro Que sigan Esa senda De crecimiento Que sigan Incrementando Sus ventas Y enfóquense También En empezar A vincular Personas Para que así Puedas crecer Más adelante Como director También felicitamos A nuestros nuevos Emprendedores De la región Fiesta Que se lleva Un listado Grandísimo Felicitaciones A toda la región Que de la mano De su líder Sabemos que van A poder seguir Creciendo día a día En el negocio Y también felicitamos A todos los nuevos Emprendedores De la región Genial Así que esperamos Que sigan Dejándose guiar Que participen De las actividades A las cuales Los invite Su director O su líder Participen De esos eventos De esas actividades De campo Que les va a permitir Conectar cada vez Con más Y más personas Y continuamos Felicitando A todos Los nuevos Emprendedores De la región Occidental Que con este Nuevo liderazgo Estamos seguros De que van a seguir Creciendo No solo con su líder Sino también Con sus directores De la mano Apoyándolos En todo lo que necesitan Y empiecen A disfrutar De ese maravilloso 33% De ganancia Y cerramos Y cerramos Nuestro grupo De ganadores Y no de ganadores De nuevos Emprendedores Con la región Transformando Sueños Así que felicidades A todas las personas Del listado Siéntanse orgullosos Por esa actividad Que tuvieron En cada catálogo Y no pueden Bajar la guardia Hay que mantener Ese ritmo De pedidos En cada catálogo Para que esas ventas Sigan creciendo Y esas ganancias Las acompañen A tener Esos objetivos Que se tracen Y ahora pasamos A nuestra cumbre De navidad Los cuatro elementos Que ya cerró La clasificación Que vamos a tener Un poco más De 200 personas En este maravilloso evento Así que recuerden Que vamos a estar Lunes 12 Y martes 13 De diciembre Para el lunes 12 Los esperamos Con esta vestimenta Tipo cóctel Para nuestra celebración De navidad Muy importante Tanto para las damas Como caballeros No jeans No tenis Usa estas imágenes De referencia Para que te vayas De la mejor manera Y con la mejor pinta Que es la actitud Y recuerden Para el siguiente día También tener preparada Esa barra De la región No solo la barra Sino también Ya tienen ese distintivo Sabemos cómo vamos A identificar A cada región En la cumbre Así que todos A ponernos muy pilas A apoyar a sus directores A dar ideas también Para que tengan Ese distintivo De cada una De las regiones Y cerremos el año Por lo alto Con nuestra gran Cumbre de navidad Pero les digo algo ¿Se acuerdan Que yo les dije Esperen No se vayan Manténganse conectados Les tengo una sorpresa Pero escríbanme En el chat ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de sorpresa? ¿Qué necesitamos Para esta semana Seguir detonando Impulsando estas ventas? Cuéntenos en el chat ¿Qué sorpresa quieren Que les traiga Emprendedores Representantes Directores? Pues bueno Les tengo una sorpresa Que yo estoy seguro A todos les va a gustar Y les va a fascinar Y nuestra sorpresa Es que vuelve El botellazo Tenemos este botellazo Para seguir Continuando Este crecimiento En personas activas Este crecimiento En ventas Así que Solo por esta Semana 49 Vuelve El botellazo Tupperware Tienes estas maravillosas Ofertas En el Eco Twist Go Tenemos una ruleta Espectacular En nuestras botellas De 750 ml Y tenemos también Unas maravillosas Ofertas En nuestro Eco Twist De un litro Así que aprovechemos Este gran botellazo Para conectar Con toda la fuerza De ventas Para que todos Pasen pedido En esta semana 49 Y es muy sencillo Solo deben hacer Un pedido De catálogo Desde pedido mínimo Y ya Se te abren Las opciones De que puedas pedir Estas maravillosas Ofertas De nuestro Botellazo Recuerda Que para las botellas Eco Twist Dynamic De 750 ml La función Va a ser Ruleta Tu puedes pedir Las cantidades De este código Y te va a llegar En cualquiera De los colores Que ves en pantalla Para la Eco Twist Go Y la Eco Twist De un litro Si puedes pedir Cada una De las referencias Que más sean De tu preferencia Pero aprovechemos También esa ruleta Del 750 Y dejémonos sorprender De estos lindos colores Que tenemos Tanto para él Como para ella Así que como ya lo vieron Un gran botellazo De semana 49 Para activar A toda La fuerza De ventas Recuerden que Este botellazo No aplica Para Para vinculaciones Y tampoco Para hoja De debut Es solo para Nuestra fuerza De ventas Actual Esta es la semana Para incrementar Las reactivaciones Llama a todas Esas inactivas Director Y dile Tenemos Volvió el botellazo Aprovecha Estas maravillosas Ofertas Y también Contacta muy de la mano A todas esas personas Que su último pedido Fue en catálogo 11 O en catálogo 10 Pero todos Se deben enterar De que volvió el botellazo Solo por esta semana 49 Así que me despido Con esta sorpresa Maravillosa Que les acabo de dar Les deseo mucho éxito En esta semana 49 Sigan compartiendo Ese catálogo digital Que también tiene Una ofertación Espectacular Y vamos a sacar Este catálogo 13 Para cerrar el año Por lo alto Para cerrar el año Dando regalos de navidad Con nuestros productos Así que Me despido Les deseo El mayor de los éxitos Y nos vemos La siguiente semana Chao a todos Cuando somos precursores Conectando el país Todos los días Con herramientas digitales Y en la calle ¡Qué alegría! Conectando todos los días Con herramientas digitales Y en la calle ¡Qué alegría! Brindar oportunidades Es la clave del éxito Brindar oportunidades Es parte de nuestro crecimiento ¡Empoderándote siempre! ¡Tomperware! Conectamos con la gente Como tiene que ser Conectando el país Todos los días Con herramientas digitales Y en la calle ¡Qué alegría! Conectando todos los días Con herramientas digitales Y en la calle ¡Qué alegría! ¡Tomperware! 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 Gracias.